La Feria de Turismo Internacional de Madrid, FITUR, es el evento más importante del sector turístico a nivel nacional e internacional y ha obtenido una asistencia este año 2016 superior en torno al 15% en comparación al año anterior FITUR es el punto de encuentro global Este espacio, este programa especial dedicado a la visita de Orihuela a FITUR Hace ya días que nuestro municipio estuvo en Madrid en la Feria Internacional de Turismo Hace ya días que ustedes han conocido a través de los distintos medios de comunicación y también a través de las distintas redes sociales porque hoy en día también se mueve todo mucho a través de las redes sociales y por supuesto también a través de nuestra propia emisora de Tele Orihuela y a través de nuestra página web todo lo que Orihuela ha ofrecido en Madrid a través de todo lo que tiene que ofrecer que es muchísimo para el turismo de cara al turismo de cara a esas personas que puedan el día de mañana, que para eso se trata en definitiva este tipo de ferias visitar nuestro municipio Han pasado hoy unos cuantos días pero nosotros aquí estamos para hablarles de lo que allí ocurrió Vamos a trasladarnos de nuevo a Madrid Vamos a intentar hacer como un paseo por aquellas instalaciones por aquella feria por aquellos stands sobre todo de la Costa Blanca y de Orihuela donde se instalaba dentro de la Costa Blanca nuestro municipio y sobre todo vamos a trasladarnos en el tiempo unos días atrás para conocer ahí lo que sucedió lo que Orihuela ha conseguido porque no nos olvidemos que la Feria Internacional de Turismo de Madrid FITUR tiene un objetivo claro sobre todo de cara a los municipios y por parte de los municipios que allí participan y es conseguir promocionarse conseguir visitantes y conseguir abrirse de cara al mundo al exterior y Orihuela tiene muchísimo que ofrecer en este campo y ha sabido potenciarlo lo está sabiendo potenciar y desde aquí nosotros lo que vamos a hacer es como he dicho retroceder unos días atrás para trasladarles aquellos momentos para vivirlo de nuevo y que sepan de primera mano cómo se vendió Orihuela de cara al exterior y qué consecuencias que todas creanme van a ser muy positivas va a tener Orihuela con esa visita a FITUR y quién mejor que para contarnos todo esto que la propia concejala de turismo que fue la que estuvo allí además también de otros miembros del equipo de gobierno pero sobre todo ella la que ha trabajado a fondo la visita de Orihuela en FITUR la que ha trabajado a fondo la promoción de nuestro municipio y sabe como he dicho antes que es lo que nosotros queremos hacer hacer llegar a ustedes de primera mano qué consecuencias va a tener el municipio con esa presencia que ha tenido en FITUR por cierto después de varios años ya saben que Orihuela ha estado varios años sin acudir a FITUR Sofía Álvarez muy buenas noches muy buenas noches bienvenida y en primer lugar agradecerte que estés con nosotros y sobre todo que hayáis hecho esa promoción tan importante del municipio de Orihuela en Madrid de cara al exterior porque hablamos de Madrid pero porque la feria se hace allí pero realmente tendríamos que hablar de todo el mundo correcto bueno el agradecimiento lógicamente nuestro por la atención y por el espacio sí efectivamente no es que hayamos ido a FITUR o hemos estado en Madrid es que FITUR en este momento es el escaparate al mundo y era fundamental desde el criterio de la concejalía en este caso me toca dirigirla a mí estar ahí teníamos que estar como bien decías hace unos momentos Orihuela hacía años que no estaba había algunos problemas Orihuela no estaba montado en el carro de la promoción de la diputación hemos conseguido volver a abrir sus puertas hemos conseguido sumarnos a las iniciativas que tienen y no cabe duda que en el momento que vivimos el poder ir de la mano es fundamental para conseguir un buen desarrollo y tener un buen final y así ha sido lo hemos conseguido Orihuela ha ido a FITUR Orihuela ha conseguido captar las miradas de muchísima gente tanto de visitantes como de expositores y bueno hemos recibido peticiones de TUR Operadores hemos conseguido pues lo que buscábamos para esa acción y esperamos que empiece a notarse y de hecho ya se está notando en el municipio porque Orihuela tiene mucho mucho que promocionar mucho que trabajar mucho que ofrecer y puede convertirse y debe convertirse en uno de los lugares más importantes como receptivo para el turismo a nivel nacional basándonos un poco además en que en otros países pues por su problema político falta de seguridad problemas de climatología pues no son tan apetecibles para los turistas y ahí tenemos que estar nosotros utilizando esa oportunidad ofreciéndole al mundo todas las posibilidades que tenemos dentro del municipio y esperamos que realmente empiece a notarse y que realmente seamos receptivos ya lo somos Orihuela es muy importante pero aquí se trata de sumar de hacerlo mejor si se puede y de mantener lo que se hacía que ya estaba bien la idea de la concejalía es esa yo como concejala me siento muy orgullosa de poder dirigirla y además el equipo que hay detrás de funcionarios es un pilar fundamental la implicación que tiene en el día a día y el esfuerzo que se hace al final da frutos como este el que Orihuela haya estado en Fitur y que Orihuela haya captado las miradas de forma muy especial entonces bueno de momento balance positivo pues sí Orihuela estuvo presente en Fitur estuvieron presentes representantes municipales como el propio alcalde de la ciudad Emilio Vascuñana y como no la concejala de turismo Sofía Álvarez en cuanto a la proyección de Orihuela cabe destacar que estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo de Madrid todos aquellos aspectos que pudieran ser representativos de nuestro municipio y es que Orihuela oferta de cara al turismo muchísimas posibilidades estamos hablando de un municipio que es de los más amplios en cuanto a metros cuadrados de toda la comunidad valenciana incluso de España dentro de tanto terreno dentro de tanto municipio Orihuela cuenta con montaña con sol con playas con golf con distintos deportes náuticos y de cualquier otro tipo el río que atraviesa la propia ciudad importantísimos monumentos nacionales como no también sus fiestas sus tradiciones su gastronomía todo ello estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo de Madrid en cuanto a los monumentos no debemos olvidar uno de los patrimonios más importantes de la comunidad valenciana que lo tiene Orihuela en su municipio y que también se ofertaba en esta feria que tuvo lugar del 20 al 24 en la capital de España importantes monumentos como el colegio de Santo Domingo o la catedral de Orihuela una de las más pequeñas pero sin duda alguna de las más curiosas también de visitar no tenemos que olvidar tampoco el museo de arte sacro donde antiguamente tenía su sede el obispo o la sede episcopal de Orihuela Alicante es decir el palacio del obispo otro lugar también a tener en cuenta y monumento nacional es Santas Justa y Rufina una parroquia que se encuentra justo al lado del ayuntamiento de la ciudad en pleno centro y que cuenta con una torre gótica impresionante con uno de los relojes más antiguos o la iglesia de Santiago que también es monumento nacional sus palacios sus conventos todo lo que en Orihuela se puede visitar y hablamos de Orihuela ciudad sin olvidar el entorno de todo el municipio oriolano como son las pedanías en la huerta y su costa se pudo presenciar en Fitur pues aprovechamos para mandar un saludo también a aquellas personas que nos estén viendo a través de internet porque evidentemente de Orihuela lo que es la televisión en sí no llega a todos los hogares es una televisión por cable pero sí a través de internet llegamos a todos a todos los sitios incluso fuera de Orihuela entonces aprovechamos para mandarles un saludo y a aquellas personas que no sean de Orihuela pues quizá les va a suponer este programa un descubrimiento de lo que es el municipio de Orihuela y lo que les puede ofrecer porque Orihuela tiene algo que no sé si habrán más ciudades en España que puedan ofrecer lo mismo es que Orihuela puede ofrecer montaña puede ofrecer mar puede ofrecer río puede ofrecer monumentos puede ofrecer golf puede ofrecer fiestas tan importantes como los moros y cristianos y la semana santa en fin todo esto a veces cuanto más hay que ofrecer es más complicado trasladarlo sí eso sí pero mira nosotros desde la concejalía al cambiar la corporación hicimos un pequeño o gran plan estratégico donde queríamos cambiar esa esa actitud es decir esa tendencia no podemos sentarnos en una piedra es decir como tenemos tanto no sabemos cómo venderlo y entonces no podemos decirlo pues no señores tenemos que decirlo tenemos que poder y tenemos que conseguirlo en esa línea estamos trabajando hemos desarrollado un mapa que hemos presentado este año en Fitur un mapa donde se ve perfectamente reflejada la riqueza del municipio un mapa turístico donde con iconos muy fáciles de entender de forma visual no hace falta leer no hace falta entender idiomas podemos ver que Orihuela nos ofrece todo eso que comentabas playa nos ofrece golf nos ofrece un casco histórico bueno inigualable nos ofrece fiestas nos ofrece pedanías nos ofrece de todo eso lo hemos plasmado y hemos llevado más material gráfico a Fitur hemos llevado material gráfico de nuestros monumentos de nuestra historia de nuestras fiestas de todo un poco por exponernos al mundo pero tengo que decir que el elemento en papel más demandado en Fitur ha sido el mapa turístico de Orihuela y dentro de esa pequeña o gran acción de plan estratégico pues hemos desarrollado líneas tan importantes como son la ruta gastronómica Orihuela tiene una riqueza gastronómica una huerta una cocina tradicional que hay que poder vender y le hemos ofrecido ha llamado la atención pues una cosa hecha donde tenemos a los hosteleros del municipio participando de forma activa porque yo creo que la política debe ir de la mano de la empresa privada y es un elemento más para sumar entonces los hosteleros sumándose en esa ruta gastronómica vendremos con los food track que están tan de moda a Orihuela en el mes de marzo a la costa en agosto tenemos una ruta gastronómica programada para Orihuela para el casco que será en septiembre ruta de la tapa la cuarta edición primera edición en la costa de la ruta de la tapa entonces hemos desarrollado en un año toda esa ruta gastronómica turística en la ruta monumental pues haciendo un desglose lógicamente de la riqueza patrimonial de Orihuela de la historia y de todos los lugares de interés ya por sí es un atractivo pero se ha desarrollado mucho luego hemos hecho la ruta de golf Orihuela tiene golf yo digo muy a menudo que hay que trabajar hay que conseguir que ese jugador de golf que va a Campoamor sepa que está en Orihuela y el que va a Villa Martín Golf sepa que está en Orihuela porque será la forma de que cuando le ofrezcamos un museo una historia una fiesta un restaurante una catedral para ver una iglesia en Orihuela sepa donde está y lo vea cerca en el tiempo puede acercarse hemos desarrollado la ruta de playas por supuesto tenemos 11 playas maravillosas en Fitur hemos recogido la renovación de la Q de calidad un orgullo para el municipio hemos desarrollado la ruta senderista Orihuela tiene ciclovías para turistas tiene montaña como decías tenemos un pantano en Torremendo también se ha desarrollado esa línea y bueno en eso es en lo que estamos trabajando en Plasmar en un documento gráfico estamos ahora terminando la página web digitalizaremos ese plano para que a golpe de vista se pueda ver la riqueza de Orihuela desarrollada en diferentes líneas de turismo para así poder captar la atención de diferentes nichos de mercado que es de lo que se trata ser atractivo y esa es la línea en la que trabajamos sin olvidarnos por supuesto de nuestros moros y cristianos y de nuestros armados con la Semana Santa que son fundamentales como tradición de la fiesta y de la religión en cuanto a la proyección de Orihuela en Fitur también destacó sin duda alguna las fiestas las más importantes de nuestro municipio fueron protagonistas la Semana Santa declarada de interés turístico internacional y los moros y cristianos que ahora mismo la fiesta de la reconquista como también se le conoce está en proceso de declaración de interés turístico nacional gracias al buen trabajo del Ayuntamiento de Orihuela del equipo de gobierno que preside Emilio Vascuñana y sobre todo en el sector de turismo que dirige Sofía Álvarez se pudo presenciar en las calles de Madrid y también dentro del pabellón de Fitur las fiestas una representación de las más importantes fiestas de nuestra ciudad la Sociedad Compañía de Armados en representación de la Semana Santa Oriolana y la comparsa Moros Beduinos en representación de las fiestas de Moros y Cristianos como comparsa en Bajaroda Mora de este año 2016 tomaron el sábado las calles de Madrid para desfilar por el centro de la capital española con motivo de la celebración de esta Feria Internacional del Turismo las fiestas oriolanas fueron así protagonistas por su participación en el desfile de Costa Blanca en el que también se mostraron otras fiestas peculiares de la provincia los armados llevaron hasta la Puerta del Sol su particular caracol ante la atenta mirada de cientos de personas que se congregaban en la plaza madrileña en un año especial para la centuria romaná con la celebración de su 125 aniversario la participación de las fiestas de Moros y Cristianos sirvió también para posicionarla más cerca de la meta de conseguir la declaración de interés turístico nacional así ahora mismo a grosso modo después de unos días que ya han pasado ha habido tiempo de reflexionar y de pensar cuáles son las conclusiones que te llevas cuál es la sensación que te llevas de esa visita a Fitbol cómo ha respondido la gente pues la sensación ha sido muy positiva muy agradable reconfortante y hemos desde la concejalía hemos conseguido y desde el equipo de gobierno recoger lo que hemos sembrado dicho o decir de paso que los días anteriores fueron días de muchos nervios de mucha preocupación era una apuesta muy fuerte estamos en un momento político muy convulso una acción que hubiera salido mal a mí personalmente me preocupaba mucho pero ha salido todo bien entonces a nivel personal positiva y a lo más importante lo más importante en el fondo a nivel municipal mucho más que positiva hemos recibido llamadas de turoperadores hemos bueno hemos hecho un desfile con los moros y cristianos en Fitur ha sido el único municipio que consiguió un permiso especial de desfilar por las calles centrales de Fitur el único municipio que desfiló en el stand de la comunidad valenciana entero por todas sus calles eso fue por la mañana y Fitur se venía abajo cuando entraron nuestros moros y cristianos y luego por la tarde cuando salimos al desfile al centro de Madrid pues participaron otro municipio porque era una acción de la diputación donde nosotros nos sumamos pero es cierto que se convirtió en una representación de las fiestas de la provincia de Alicante pero cuando pasaban los armados de Orihuela o cuando pasaban los moros y cristianos de Orihuela nadie tenía duda de que eran de Orihuela captaron todas las miradas fue un momento realmente muy importante muy importante porque creo que de lo que se trata de ser diferente de llamar la atención de sin hacer grandes gastos ni grandes alardes económicos ser singular y diferente por la riqueza que uno tiene y creo que se consiguió entonces la sensación positiva y la realidad también positiva porque hemos conseguido salir en cadena de televisión nacional y en periódicos de tirada nacional por lo tanto nuestros moros y nuestros armados lo hicieron muy bien la presencia de Orihuela en Fitur este año 2016 solo ha traído consecuencias positivas las repercusiones ya se empiezan a notar aunque el objetivo es que se noten a lo largo de todo este año que acaba de empezar se ha conseguido por ejemplo la visita de restauradores con estrella Michelin durante la celebración del Food Tracks que se llevará a cabo el próximo mes de marzo en la glorieta Gabriel Miró ya que este proyecto ha tenido muy buena acogida Orihuela se sumará a la promoción gastronómica de la comunidad valenciana además donde destacarán los platos tradicionales oriolanos es otra de las consecuencias positivas de la presencia de Orihuela en Fitur durante la Fede Internacional de Turismo Orihuela también renovó su certificado Q de calidad y ha situado a Orihuela en un referente en la comunidad valenciana por ser pionera en implantar los programas de calidad a los que cada vez más empresas quieren adherirse también la concejala de turismo Sofía Álvarez ha mantenido durante su presencia en Fitur del 20 al 24 del pasado mes de enero reuniones con turoperadores para posicionar el turismo deportivo del golf de Orihuela mientras que para la promoción del patrimonio oriolano se realizará un fan trip con aspectos en la promoción de municipios para trabajar sobre las líneas de Orihuela e incluirla en la oferta del patrimonio provincial que ha apostado por Orihuela como capital cultural de toda la Costa Blanca luego efectivamente está esa parte que se trae después de la feria y es esa repercusión como he dicho al principio repercusión siempre positiva porque se han conseguido bueno ahora no lo contarás mejor pero se han conseguido acciones que se van a llevar a cabo próximamente relacionadas con la gastronomía relacionadas con el golf con en fin con todo un poco pues si hemos dentro de esas líneas de turismo que hemos abierto nuevas bueno pues hemos estamos ya terminando de hecho se publicará en breve la fecha vamos a celebrar este año el primer circuito de golf de Orihuela muy importante el golf se juega alrededor del mundo es una forma de utilizar a esos jugadores de golf a esos golfistas como altavoces de Orihuela porque es un proyecto ambicioso pero se está plasmando en un convenio es una realidad se celebrará si no pasa nada en septiembre aún estamos pendientes de cerrar los días pero esperamos que jueguen 400 personas es mucha gente es una repercusión dentro del mundo del golf muy importante para poder utilizar a esas personas que ya vienen ya vienen a los campos de golf de Orihuela para contarles que Orihuela tiene mucho más que ese campo de golf y mucho más que el bar de la esquina que van a tomarse una cerveza cuando terminan de jugar Orihuela tiene aquí un casco histórico tiene una riqueza en sus calles y tiene una historia que no se la pueden perder y en eso es en lo que queremos hacer hincapié y trabajar en el tema gastronómico pues bueno hemos hecho una pequeña un pequeño recorrido en las acciones está todo el año calendarizado tenemos desarrollado también todo el año las rutas de turismo para fomentar ese turismo cultural por nuestras calles para ver pues ahora tenemos el próximo día 7 una visita a la almazara y hace poco tuvimos una visita la visita del agua la ruta del agua está todo el año ya programado de manera que todo aquel que coja nuestro calendario de mano de Orihuela pues sepa que quién somos dónde estamos qué tenemos y qué puede hacer en nuestro municipio es muy importante para llamar la atención dentro de eso hemos hecho una promoción para abrir al mundo el que vengan a disfrutar de esa fiesta de la reconquista de moros y cristianos con la Armengola como singularidad estamos potenciando las rutas de Miguel Hernández es un atractivo turístico que tenemos que potenciar y bueno creo que no me he dejado nada pero es eso es decir es hacer un un todo lo que somos a mí me preguntaban antes de ir a Fitur Sofía ¿qué va a llevar? ¿qué vas a llevar a Fitur? y yo contestaba Orihuela claro es que Orihuela porque no te puedes focalizar no te puedes centrar en una cosa dejarían mucho atrás es que hemos llevado Orihuela y con mucho trabajo porque por mi carácter parece que todo es muy sencillo no es sencillo es muy duro es difícil con mucho esfuerzo del equipo de trabajo se está manteniendo la línea se están sacando adelante los proyectos y día a día pues notamos que las cosas mejoran que vamos a poder ver esa página web en breve que vamos a digitalizar todas las partes y los atractivos del municipio y que tenemos que seguir día a día mejorando que eso es lo que hemos venido a hacerlo mejor quizá la mejor forma de entender Orihuela y de saber lo que ofrece Orihuela es vender Orihuela como bien has dicho no cosas o determinados elementos de lo que ofrece Orihuela sino Orihuela en sí es la mejor forma de conocerla y de que la gente la entienda y la conozca así es sin duda alguna hemos hablado estamos hablando de la Feria Internacional de Turismo de Madrid que es la más importante del mundo ahora mismo pero también hay otras ferias tengo entendido que vais a participar pues hay muchas acciones dentro de turismo el abanico es muy amplio nosotros por decisión de la concejalía no está cerrado porque tienes que hacer o es un proceso de gestión pero hemos hecho una selección y creemos que por la idiosincrasia de Orihuela pues este año asistiremos a una feria que hay en Mallorca una feria que hay muy cerquita de aquí en Benidorm tendremos que ir a decirle a la gente de Benidorm que Orihuela está aquí que tenemos mucho que ofrecer queremos ir a Cracovia queremos ir a Alemania y queremos ir a Francia en la misma línea que hemos ido a Madrid sin stand propio sin una inversión económica importante no hace falta pero con acciones muy concretas que sean diferentes que llamen la atención y que nos posicionen entre puestos de cabeza como destino turístico en España porque podemos serlo hay una cuestión que acabas de comentar que me parece muy importante que se lo expliquemos a la gente porque has dicho sin un stand y sin hacer grandes claro mucha gente quizás se pregunte cómo se puede vender un municipio que no del que no hay un stand propio donde se pueda donde la gente pueda visitarlo donde se pueda vender en definitiva la marca de ese municipio a veces las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen lo es con trabajo y con un poco de un poco o mucho no lo sé de inventiva se puede hacer las diputaciones en este caso la diputación de Alicante cuando tiene un espacio dentro de de ese patronato nos ofrece a cada municipio un espacio físico en este caso teníamos un metro en Fitur para que utilices como punto de información nosotros hemos llevado un técnico a informar hemos llevado nuestro material gráfico y luego tienes que hacer una acción entonces la acción ha sido en nuestro caso utilizar el photoworld poner unas imágenes de Orihuela de forma habitual en la zona central de Fitur y sobre todo posicionarnos como alguien diferente y lo hemos conseguido o sea nosotros pensamos cuál es nuestra singularidad pues nos vamos a llevar a los moros nos vamos a llevar a los armados de Orihuela nadie sabía que íbamos a hacer eso realmente éramos los únicos entonces era realmente fue algo que te llegaba adentro que había que vivirlo agradecerles desde aquí su implicación porque a pesar de que se pueda polemizar y que parezca que ir a Madrid es un regalo y que no pues cuando uno está en la feria trabaja mucho y en este caso los que han participado en el desfile madrugaron muchísimo fueron tuvieron que vestirse allí en unos camerinos improvisados y volvieron después del desfile el mismo día y eso es un esfuerzo físico importante que es digno de agradecer claro es que es importante lo que estamos comentando porque siempre se ha hablado también de la cuestión económica que que si se generaba a lo mejor acudir a este tipo de ferias un gasto que podría ser innecesario habría ese debate y bueno pues está claro que sin hacer ese gasto se puede perfectamente acudir a una feria y vender como que estamos viendo ahora con muy buenos resultados lo que el municipio puede ofrecer entonces me parece interesante que aclaremos todo eso dentro de Fitur bueno Fitur fueron realmente varios días y dentro de esos días pues hubo acciones concretas en cada momento hubo un día dedicado creo que fue el sábado a ese desfile precisamente de la diputación donde participaron los armados y participaron los moros luego hubo días también para otro tipo de cuestiones cuéntanos un poquillo para aquellos que no estuvieron allí que no lo conocen bien cómo se desarrolló todo y que de alguna forma les suponga el viajar como decía antes un poco en el tiempo y que pues ellos se trasladen también con un poco de imaginación con lo que les cuentes lo que allí lo que allí pasaba como si ellos estuviesen allí pues Fitur como comentábamos antes es el escaparate al mundo es la feria es una feria internacional donde todos los iba a decir municipios no donde todos los países exponen su riqueza e intentan captar la atención del posible turista dentro de cada país pues se va dividiendo en provincias y luego pues el último escalón somos los municipios Fitur te ofrece la posibilidad de nosotros hemos aprovechado para tener reuniones con turoperadores hemos visitado están donde queremos que se fijen en nosotros que nos metan dentro de su línea de venta como un atractivo de turismo porque ya sabemos que Orihuela no tiene muchas plazas hoteleras pero tiene más de 2.000 si las tuviéramos llenas todos los días del año sería todo un éxito con independencia de que haya que mirar de cara a futuro y aumentarlas pero tenemos más de 2.000 entonces es un poco la misma actitud de antes no podemos sentarnos a llorar porque tenemos pocas plazas hoteleras y no podemos competir pues sí podemos competir porque podemos competir para llenar esas plazas hoteleras todos los días podemos mirar de cara a futuro para que los empresarios quieran ampliarlas y podemos llamar la atención de municipios colindantes para que vengan aquí a visitar Orihuela de forma diurna por lo tanto sí podemos trabajar y sí podemos crecer en número de visitas entonces hemos hecho esas reuniones con turoperadores que se dedican a hacer el trabajo de vender los atractivos turísticos de los lugares hemos hecho la acción como comentabas de los moros hemos tenido el día el viernes creo que fue el día no estoy segura ahora si fue jueves viernes hicimos la presentación de turismo la línea de turismo con el golf de Orihuela amparado por la diputación nos acompañó el presidente luego tuvimos por supuesto la presencia del señor alcalde el miércoles y el jueves hizo las visitas institucionales reunión con el secretario autonómico visita al stand concreta desde el secretario autonómico y dentro de las acciones que puedan interesarle un poco más a los oyentes a las personas que nos ven tuvimos una reunión del señor alcalde con la ciudad de Quesada que es donde está el legado de Miguel Hernández para trabajar en un posible hermanamiento de cara a futuro para darle el renombre que necesita Miguel Hernández dentro de Orihuela y trabajar en esa línea tanto como atractivo turístico como por supuesto respeto a esa gran figura que nació aquí y que tenemos su legado en Quesada en Jaén y eso también fue una de las acciones que se hicieron en Fitur entonces bueno un no parar entre una cosa y otra un no parar claro la cultura también es turismo al final en definitiva todo es turismo en realidad claro bueno es la primera entrevista que mantenemos con Sofía Álvarez la concejala de turismo del ayuntamiento de Orihuela desde que el actual equipo de gobierno accedió digamos al ayuntamiento a la corporación municipal aprovechando que es la primera visita pues lógicamente tengo que hacer alguna pregunta más no centrarme solamente en Fitur y por ejemplo preguntar cuáles son los objetivos para estos próximos cuatro años porque supongo que cuando una persona accede a una concejalía pues hace digo yo a lo mejor me equivoco hace saca sus cuentas sus ideas lo estudia todo bien y al final hace un proyecto para un determinado tiempo las cosas no se pueden hacer de un día para otro correcto entonces cuáles son esos objetivos bueno pues esta decisión la decisión de llegar aquí es una decisión muy meditada de muchos años en el tiempo no es nada es casualidad en la vida entonces ese proyecto está mi proyecto es de turismo pues es posicionar Orihuela donde corresponde yo a veces digo pero no lo digo de broma es la verdad yo quiero que Orihuela deje de estar al lado de Torrevieja y si Torrevieja tiene que terminar estando al lado de Orihuela pues estará no es una competencia de posicionamiento sino es que Orihuela tiene una riqueza que le da por derecho le da por derecho la posibilidad de ser receptivo número uno a nivel nacional no puede estar escondida no se puede vivir y por historia incluso no podemos vivir con esta historia que tenemos de espaldas al mar entonces yo como como legado me gustaría aportar ese granito de arena a esa integración de Orihuela con su costa de conseguir que esas personas que ya vienen de forma natural a la costa tengan una inquietud de venir a disfrutar de la riqueza de Orihuela Casco para que empiece a fluir ese tráfico de personas que las tenemos dentro de nuestro municipio porque la costa de Orihuela es de Orihuela no es de otro municipio no tiene por qué irse a gastar su tiempo a otro sitio porque Orihuela tiene que ofrecerles más que ningún otro lugar por lo tanto hay que programarlo hay que organizarlo hay que venderlo y hay que hacerlo atractivo es decir hay que hacerle el papel de regalo para que esos picos que tenemos en verano de hasta 400.000 personas y más de 100.000 en invierno cuando se levanten por la mañana tengan ganas de venir a Orihuela a Orihuela a ver un día será a museos otro día será de compras y otro día será sencillamente a comer pero tienen que querer venir les tiene que apetecer venir tienen que participar tienen que disfrutar de esas fiestas que tenemos de esa semana santa y tenemos que conseguir que todo el municipio con todas las pedanías se una porque somos uno de los referentes a nivel nacional tenemos cosas que no tiene nadie y eso se tiene que saber y además se tiene que poder notar en que revierta en un beneficio claro de este municipio y ese es el legado que a mí me gustaría dejar aquí hemos empezado el año con mucha fuerza o la legislatura desde turismo estamos apostando por un interés nacional de reconocimiento para esa fiesta de la reconquista de moros y cristianos y hay una comisión trabajando muy duro dentro del municipio que bueno da avisos o vislumbra que a lo mejor podemos intentarlo en el 2016 no sé si conseguimos pero yo creo que las cosas es muy muy importante intentarlo porque eso te ayuda a luchar te ayuda a querer ser mejor a trabajar en la mejora continua y si cuando nos presentemos tenemos que mejorar alguna subsanar alguna deficiencia pues la subsanaremos y seguiremos trabajando pero en mejorar en crecer y en sumar porque al fin y al cabo esto es así tenemos que ir dando pasos muy firmes pero hacia adelante que reviertan en lo que tiene que ser y que las calles de Orihuela se llenen de gente porque no puede ser que con la riqueza que tenemos tengamos zonas tan deprimidas por no saber quizá canalizar o vender o exponer lo que tenemos entonces eso es un poco la línea en la que se trabaja desde la concejalía día a día y bueno el objetivo es ese de momento en este poquito tiempo yo tengo que decir que yo sí noto que las cosas funcionan y al fin y al cabo es lo que día a día te da fuerza para seguir por aquellos que no lo sepan Sofía Álvarez reside en Orihuela Costa esto quiere decir que sabe mejor que nadie las necesidades de la gente de los oriolanos que están en Orihuela Costa con respecto a la ciudad y las necesidades de los oriolanos de la ciudad con respecto a Orihuela Costa y teniendo pues esa claro esas necesidades que insisto más que nadie las tiene porque vives en Orihuela Costa pues eso puede ser también favorable de cara a ese objetivo de unir Orihuela Costa con la ciudad y que al final todos terminemos por entender que todo es el mismo municipio Orihuela la costa las pedanías porque quizá en Orihuela Costa hay mucha gente que no termina de digamos de alguna manera entender o de hacerse al ánimo de que residen en Orihuela aunque esté entre los cinco primeros de España pero es que tenemos elementos para para poder serlo y tenemos que trabajar en esa línea sin duda ahora lo más inmediato que viene por delante para que también es un reto muy bonito para trabajar de cara al turismo es la semana santa de Orihuela declarada interés turístico internacional nuestras únicas fiestas que tenemos declaradas que tienen esa declaración en torno a la semana santa que luego también en abril llegará el mercado medieval que también atrae muchísima gente en torno a todo esto que son los más inmediatos que acciones se van a llevar al cabo desde la concejalía pues desde la concejalía de momento estamos cambiando el concepto de comunicación aunque tenemos un departamento de comunicación nosotros trabajamos en el equipo de gobierno como una piña compartimos las acciones y tomamos decisiones muy claras por supuesto dirigidas por el alcalde a la cabeza entonces creo que tenemos mucha suerte porque trabajamos en una línea común de entonces bueno pues aprovechando el impulso de comunicación y la promoción turística de turismo valga la redundancia como acción concreta o como acción diferente lo que hemos hecho ha sido un estudio de los medios de comunicación para buscar donde están los nichos de mercado que realmente a nosotros nos puede interesar como receptivo es decir a quien le puede interesar la semana santa a una nacionalidad concreta nosotros por suerte no necesitamos lanzar una gran campaña a Finlandia a lo mejor para que venga un finlandés porque los tenemos cerca y los tenemos cerca tan cerca tan cerca como que tenemos algunos dentro de Orihuela como hablábamos en la costa hace un poquito pero hay zonas de la provincia de Alicante que llegan hacia el norte si nos vamos hacia la zona de Edenia Alteacalpe donde hay muchísimos núcleos de personas que residen que les interesa venir vamos a contárselo ya estamos empezando a contárselo desde turismo y en el sur si nos vamos a la provincia de Murcia tenemos muchísimos núcleos de poblaciones establecidas que les interesa muchísimo entonces vamos a contárselo y en el interior tenemos Albacete muy cerca que también hay muchos núcleos entonces desde turismo lo que estamos haciendo es abrir abrir la proyección de expansión crecer y abrir un poco ese espectro de comunicación para llamar la atención de otros grupos y colectivos que sientan que por el atractivo de esa fiesta internacional quieren venir unos vendrán a quedarse a dormir y otros vendrán a pasar el día pero aquí se trata de llenar las calles de Orihuela de gente de demostrarle al mundo que tenemos que quieran venir y por supuesto aprovechamos para decir que estamos haciendo ese trabajo que se reclama tanto de señalización y cómo se puede venir también estamos en ello desde turismo entonces esas son las acciones concretas es decir abrir el campo de acción abrir el campo de comunicación mejorar la señalización y que sea muy visual que la forma de comunicar no sea muy visual porque es la mejor forma de luchar contra la diferencia idiomática que sea visual me interesa mucho el tema de la señalización porque es algo que creo que ha pecado Orihuela durante muchos años de carrecer una buena señalización en ese sentido ya que nos has dado alguna pincelada podemos ahondar un poquito más en eso de señalización en los viales de la Vega Baja nosotros le hemos pedido que por supuesto Orihuela sea el núcleo y de momento no han empezado a poner las señales pero sí puedo decir que han empezado a hacer el boceto ya de cómo se lleva Orihuela desde diferentes sitios de la comarca por otro lado desde turismo estamos trabajando en una campaña de vallas publicitarias donde esa promoción esa publicidad del municipio nos ayude a visualizar cuando estamos por esa CV95 que tenemos que desdoblar conduciendo ese tránsito ese tráfico de forma visual vea lo que le ofrece Orihuela en un sentido y en otro para hacerlo más apetecible y desde la concejalía de compañeros de medio ambiente está también adhiriéndose a un plan de promoción en autovías viales principales carreteras nacionales donde se ubicará y se identificarán los puntos más importantes de Orihuela para que desde la periferia también sea un atractivo es decir que hay diferentes líneas muy concretas de actuación que darán sus frutos en breve bueno durante este programa especial también ofrecemos hemos ofrecido algunas imágenes de esa visita a Fitur hemos explicado un poquito todo lo que allí se ofreció por parte de Orihuela por parte de la concejalía de turismo hemos avanzado un poco más ahora en esta entrevista hablando de otras cuestiones Sofía yo me tiraría todo el día hablando contigo porque los temas turísticos me parecen imprescindibles el fomentar un municipio sacarlo a darlo a conocer creo que es lo más bonito que hay pero a la vez es creo también a veces de lo más complicado no voy a decir lo más complicado pero es difícil es difícil pero se nota que hay mucha ilusión mucho trabajo detrás y eso al final tiene que salir bien no sé si hay alguna cosa más Sofía que quieras que destaquemos que aprovechemos este espacio este especial bueno yo creo que hemos tocado casi todos los temas es un placer estar aquí pero bueno yo creo que hemos tocado todos los temas y básicamente dejaré como me gustaría dejar un poco como final como colofón de la conversación que debemos de creernos nosotros mismos lo que tenemos y debemos de trabajar por lo que realmente queremos entonces aquí tenemos que trabajar duro no podemos vivir de espaldas a un sitio ni de espaldas al otro o sea Orihuela no puede vivir de espaldas al mar pero la gente de la costa no puede vivir de espaldas a su Orihuela porque realmente yo digo muchas veces que Orihuela sin la costa no sería lo que es pero la costa sin Orihuela tampoco y esa es la línea en la que tenemos que trabajar en la que creo que debemos de hacer un esfuerzo importantísimo y con una sonrisa conseguir sentirnos muy muy orgullosos de ser de Orihuela y la verdadera promoción aparte del trabajo lógicamente que se haga desde el ayuntamiento también están los propios oriolanos cuando salen fuera el saber promocionar a su propia ciudad así es eso es fundamental y es la línea en la que está trabajando la corporación nosotros como comentábamos todos en una a mí me toca en este momento liderar turismo que es un poco pues la industria que tiene Orihuela más activa en este momento pero no es mérito mío es mérito de Orihuela mérito de un equipo que hay dentro de la concejalía y de un equipo de gobierno con un alcalde a la cabeza y eso no podemos olvidarlo que ha apostado fuerte por el turismo como uno de los pilares de desarrollo así que por mí creo que está zanjado y hemos hablado casi de todo muy bien pues yo quiero aprovechar también para recordar porque ya que hemos hablado de la semana santa que queda poco y que es un filo también muy importante para el turismo de Orihuela es la única fiesta declarada de interés turístico internacional quiero aprovechar para aquellas personas que nos estén viendo a través de internet recordarles que nosotros todos los años desde hace ya muchísimos venimos retransmitiendo en directo nuestras procesiones de semana santa las ofrecemos a través de internet al mundo y que este año no va a ser menos este año volverá a ser así y espero que como en años anteriores esas visitas a nuestra página web esas visitas a nuestra televisión por internet pues ocurra como en estos años anteriores aumente en casi yo diría que un 700% por lo menos en esas retransmisiones de semana santa tenemos visitas todos los años hasta de México Estados Unidos Francia de todos los sitios y de toda España por supuesto que nos quieren seguir año tras año en nuestras retransmisiones de semana santa y nosotros de nuestro granito de arena pues también queremos contribuir en esa promoción de Orihuela aprovechando para anunciar a nuestros oyentes a nuestros telespectadores que este año también va a haber por supuesto retransmisiones en directo a través de la web de nuestra semana santa Sofía Álvarez ha sido un placer muchísimas gracias y enhorabuena por ese grandísimo trabajo que ya bastéis a cabo en Fitur y que va a tener y si no lo está teniendo de aquí yo creo que sí repercusiones muy positivas muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes por supuesto muchas gracias y buenas noches gracias a ti Gracias por ver el video.